que velocidad el río Vilcabamba Esta piedra tiene mucho de misterio y mucho de historia también En lo que son las tallas, la función, hay teorías Se interpreta que están buscando sombras, estudios, historias También en la construcción como en la talla En los incas siempre hay mucha relación con el paisaje Que puede ser una recreación del paisaje del fondo Que puede ser una recreación de otros paisajes Siempre hay una historia de las montañas, los apus, deidades Y entonces se establece siempre una relación con ellos En los incas siempre hay mucha relación con el paisaje, ¿no? Esa corda de paz incluía muchas cláusulas Entre ellas el matrimonio de su hijo con la hija de Seritupa Que eso dependía de una licencia papal Tenía autorización de Felipe II La licencia papal estaba en trámite Pero... Que se contiga Podríamos haber traído un Kuntaquinte o... De algo vale haber estado en el grain, ¿eh? Conectar el vídeo Conectar el vídeo Este canal ya le busco utilidad a la piedra Más grande, ¿no? Mucho más, claro, mucho más No, y sobre todo el entorno donde está, ¿eh? Sí La familia se la compró el ministerio y la dejaron, ¿no? Esta es la estructura más tradicional Así era como fabricaban los incas también, ¿no? Más o menos No Esta es, digamos... Esto es la estructura más tradicional Muy bien... Y... Gracias.